Errores comunes que cometen los ejecutivos de empresas en redes sociales. Bien. Es hora de ser... Bien. Es hora de ser... De desenmascarar. Bien. Es hora de desenmascarar. No puedo decir desenmascarar, no puedo arrancar este video, qué lío. Bien. Es hora de desenmascarar. Va de arriba, a ver si sí me sale. Bien. Es hora de descubrir la verdad detrás de los deslices que muchos directivos cometen al sumergirse en el mundo de las redes sociales. Porque seamos honestos, todos somos propensos a resbalar en este terreno. Pero, ¿y si pudieras evitarlo? Sí, estoy hablando de esos errores que podrían costarte tu reputación profesional o incluso peor, la de tu empresa. Aquí te contaré sobre esos fallos tan comunes que podrías estar cometiendo sin siquiera darte cuenta. Ahora, hablemos un poco de mi experiencia. Yo he navegado por este mar digital durante años. Y créanme, he visto de todo. Ejecutivos que se quieren mostrar como si fueran modelos, CEOs peleoneros o cuentas de redes sociales abandonadas. En algún punto, yo veía las redes sociales como un campo minado, listo para explotar ante el menor error. Pero con el tiempo, he aprendido que se pueden convertir en un gran aliado, siempre y cuando sepas cómo usarlas. Al igual que tú, también he cometido muchos errores, pero lo importante es aprender de ellos. Pero antes, te veo un poquito aburrido y, bueno, a punto de dejar este video. Si en este punto sientes que esto no es para ti, la verdad, en serio, lo entiendo. No todos están listos para enfrentarte a sus errores. Pero a ver, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Si sigues, pues viendo esto, te garantizo que encontrarás al menos un consejo valioso que te va a ayudar a evitar futuros deslices. Pero si aún así decides irte, bueno, no pasa nada. De seguro nos cruzaremos de nuevo. Bien, hablemos del primer error que veo a menudo. La falta de una estrategia clara. Muchos líderes se lanzan a las redes sociales sin tener en cuenta qué es lo que quieren lograr. Al igual que en cualquier otro aspecto de los negocios, se necesita un plan. Si no tienes una idea clara de tus objetivos, terminarás emitiendo mensajes confusos e incoherentes. Recuerda, las redes sociales no son un megáfono. Son una herramienta de diálogo, de dos vías. Ahora, pasemos al segundo punto. Aquí viene un poco más de mi experiencia. Las redes sociales no son un escenario para monólogos. Son una herramienta para interactuar, para establecer relaciones. Los líderes que solo publican contenido sin interactuar con sus seguidores, se perciben distantes e indiferentes. Por favor, no te conviertas en uno de ellos. ¿Alguna vez has visto a un líder compartir contenido poco profesional o inapropiado? Sí, yo también. Y te diré algo, es un error garrafal. A pesar de la informalidad de las redes sociales, es crucial mantener un cierto nivel de profesionalismo. Un comentario fuera de lugar puede dañar la imagen de un líder y a su vez, como hemos visto, la de su empresa. Por otro lado, las redes sociales son una mina de oro para los ciberdelincuentes. Por eso, es crucial asegurarte de que tus cuentas estén seguras y de no compartir información confidencial o sensible. No queremos darle a los hackers la llave de nuestra casa, ¿verdad? En redes sociales, las críticas son parte del juego. Es importante tomarlas en cuenta en lugar de ignorarlas o responder de manera defensiva. Así, el liderazgo implica saber manejar las críticas constructivas e incluso las destructivas. Por eso, no te encierres en tu burbuja, aprende a escuchar. ¿Has notado cómo algunos líderes publican de manera esporádica o inconsistente? Eso da la impresión de falta de compromiso. Mantener un horario regular de publicaciones puede ayudar a construir una audiencia y mantener su interés. Y por último, no todos los mensajes funcionan en todas las plataformas. Cada una tiene su propio conjunto de reglas y expectativas no escritas. Así, asegúrate de adaptar tus mensajes a la plataforma que estés utilizando. Ahora que te he dado todas estas pautas, espero que te ayuden a evitar estos errores comunes y te den una idea de cómo manejarte en las redes sociales. Ahora, recuerda, todos cometemos errores, pero lo más importante es aprender de ellos. Finalmente, te invito a visitar mi canal de YouTube donde tengo un video sobre cómo elegir las redes sociales para tu empresa. Ahí encontrarás información más detallada y otros consejos que te serán de gran ayuda.